La historia de la Catedral del Estado de Durango La historia de la Catedral del Estado La historia de la Catedral del Estado de Durango En su nombre oficial, Basílica Menor de la Inmaculada Concepción Es perteneciente a la Arquidiócesis Metropolitana de Durango Se encuentra ubicada en el corazón del centro histórico de la ciudad Frente a la Plaza de Armas Es una de las construcciones arquitectónicas más importantes del Estado y del país En 1563, durante el primer año de la gobernatura de Francisco de Ibarra Se levantó la antigua parroquia de la Asunción Su Santidad, Pablo V Creó el Obispado de Durango En octubre 11 de 1620 Fue expedida en Roma A instancias de Felipe III, rey de España Su elevación a la categoría de catedral La parroquia de la Asunción Fue una catedral sencilla Infortunadamente, tuvo una duración muy corta Solo 11 años Ya que se incendió en 1634 La noche anterior a la festividad de Corpus Christi Cuando un petardo cayó en la azotea de paja del templo Incendiando todo Perdiéndose así Los primeros datos de la vida de la catedral En el Estado de Durango En 1635 Se había comenzado a levantar la segunda catedral La cual se vio afectada por el exceso de humedad Y tuvo que ser derruida La actual construcción Es la que hoy conocemos Se levantó hacia 1695 Obra del arquitecto Mateo Núñez La obra se terminó parcialmente en 1713 Pero se dio por terminada de manera formal en 1844 Con la finalización de la decoración interior Y altares Al igual de los monumentos ya conocidos dentro de la catedral Hoy en día La catedral basílica de Durango Es propiedad de la arquidiócesis metropolitana de Durango Esta arquitectura Cuenta con 5 naves en total Los cuales se encuentran divididas En el principal Al centro Dos laterales Y dos que están ocupadas por las capillas Y una cúpula principal El material utilizado Es cantera Manteniendo un estilo barroco Nuevo hispano En la fachada de sus accesos Aunado Con neoclásico y bizantino En el resto de la construcción Destaca en su interior El ciprés con la milagrosa imagen De la Virgen de la Inmaculada Concepción Patrona de la catedral La figura escultórica de San Jorge Patrono de la ciudad La sillería del coro Dos monumentales órganos Olios del siglo XVII Y muchas piezas de gran valor histórico Afectivo Y artístico Esta es pues Una breve historia De la catedral basílica menor De la ciudad de Durango 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.